Por eso yo necesito un buen rompero Para cantar la salsa loca tú quieras Cosa vale que dejar de hablar primero Por eso yo necesito un buen rompero No comenten nada de mí, oye, ahí, catalógame primero Por eso yo necesito un buen rompero El sonero lleva la fuerza Música 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 Oye, oye bien por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Música Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música 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 Llorará, llorará, llorará Como lo sufrí yo Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye, mira, lo pagará Llorará, llorará Llorará, llorará Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Llorará, llorará Dejo que no, que sí, que sí Llorará, ahora yo voy a vivir Llorará, mi vida como yo quiero Llorará, echa pa'lante que me voy Llorará, en esta navidad mamá Llorará